Estamos aquí con dos de las actrices de la película que está próxima a estrenarse El misterio de la familia La pequeña actriz Rosy Chispita y Jani En la vida real son madre e hija y en la película son madre e hija Cuéntanos Rosy, ¿cómo te sentiste en la película? Muy bien y me sentí muy feliz ¿Qué papel hiciste? Cuéntanos Estrellita ¿Cómo era Estrellita? Pues muy tiernita, le encantaban los animales, las flores y las plantas Mi mamá era ella En este momento recuerda que es muy importante el apoyo de la familia ¿De qué trata tu papel y cómo te preparaste? Pues mi papel trata de una mamá muy indiferente Que en la vida real hay muchísimas madres así ya Por todas las situaciones que ahorita han estado en la sociedad De que ya estamos más metidas en los teléfonos, en las computadoras Que nos importen más nuestros hijos Y pues me preparé viendo lo cotidiano de la vida ¿Qué escena es la que más te impacta? Ya sea por el tema, ya sea por el nivel de actuación ¿Cuál es la escena que le puedas decir al público que no se pierdan? Pues en donde Iván se entera que tiene sida Es algo muy fuerte para un joven de la edad de él Pues tener sida y más que no sabe ni cómo se contagió ¿Por qué crees que es importante tomar este tema tan abiertamente en el cine? Pues yo creo que para que los jóvenes se cuiden Y si van a salir o van a irse de fiesta y todo Pues que se cuiden, o sea se protejan Para que no tengan esa enfermedad Pues que no se pierdan la película porque está divis divis Muy bien, muchas gracias ¿Algún mensaje para el público, Rosy? ¡Gracias!